Por eso estamos con Martín Epstein, él es economista del CEPA, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bienvenido Martín. Muchas gracias. Y Martín, comenzamos con lo más nuevo, a ver, el bono. Este bono que confirmó el presidente Alberto Fernández de 45 mil pesos a pagarse en dos tramos de, bueno, dividido, casi 20 y pico mil pesos en noviembre y en diciembre. Y una necesidad de muchos sectores que, ¿cómo lo recibirían esto? Digamos, básicamente, ¿ayuda, no ayuda? Sí, yo creo que hay que partir de entender que estamos en una situación muy compleja, que es una alta inflación y con empleo con bajo salario. Y entonces, a todos los sectores de la economía, tanto formal como informal, esta situación de empleo con salarios que no acompañan la inflación, nos afecta cotidianamente. Obviamente, como se viene marcando hace rato, hay un sector particularmente vulnerable, que es el que está por fuera de la contención estatal y que no consigue tampoco insertarse en empleo registrado formal, y ahí es donde ataca o donde pretende incidir directamente el bono que estaba planteado originalmente cuando se oficializó el popular de la soja. Exactamente. Durante la pandemia hubo como una suerte de estadística o encuesta real, que fue cuando se instaló el IFE, cuando se lanzó el mismo, que era para un número determinado de personas y lo triplicó o cuatruplicó, la gente que tenía necesidad. ¿Eso también nos pone en contexto como para tomar este tipo de medidas? Sí, definitivamente. Hay un dato que es fuerte de esa convocatoria, sobre todo, que es que independientemente de la cantidad de gente que efectivamente terminó cobrando el IFE, la cantidad de inscriptos llegó a los 10 millones, con lo cual había una demanda muy significativa de una porción muy importante de la población demandando algún tipo de respuesta por parte del Estado. Martín, vos dijiste algo sumamente interesante, que aún hoy los asalariados no llegan a fin de mes, el sueldo no alcanza. Y en este marco también se anunciaron en las últimas horas otras medidas para acompañar básicamente la clase media trabajadora que nos llega a fin de mes. Una de ellas está relacionada con los precios, precios justos, así supuestamente se va a llamar este programa. ¿Cómo ves esa alternativa? Porque el propio Massa dijo que no está de acuerdo con los congelamientos, sino con la posibilidad de acuerdos de precios con los sectores productores de alimentos. Bueno, lo que plantea Massa no se aleja mucho a lo que viene dándose desde el inicio del Frente de Todos, del gobierno del Frente de Todos, que es intentar morigerar precios por la vía de acuerdos y negociaciones con los sectores. Yo soy de los que cree que es medio difícil lograr esto sin algún acuerdo un poco más firme, y de momento los actores económicos no han tenido firmeza en estos acuerdos. ¿Qué sería un acuerdo un poco más firme? Mayor control, porque en la medida que no hay control, los acuerdos tienden a no cumplirse, por lo menos es lo que la historia reciente nos muestra. Si hay precios cuidados, que puede funcionar como un instrumento de regulación de precios, se convierte más bien en un termómetro de una referencia de precios, pero no permite bajar la inflación. Ale, me permitís comentarle algo. En las últimas horas justamente los sectores alimenticios, las empresas consideraron que es inviable la alternativa de poder imprimir en el paquete el precio que va a tener ese producto durante 90 días. Es decir que antes de ser lanzado formalmente ya existe una fuerte reticencia. Sí, lo inviable me imagino es sostener el precio, porque la verdad que para estas empresas alimenticias ponerle precio a un packaging no debe ser complejo. De hecho, lo han hecho en algún tiempo y con algunos productos cada tanto lo hacen. Claramente lo que hay de fondo, y esto es para mí la clave, es una disputa por la rentabilidad. Estamos en un escenario muy llamativo en el que hay crecimiento económico, crecimiento del nivel de empleo, pero caída del nivel de salario. Entonces ese diferencial es pura rentabilidad en los sectores empresarios. La caída del nivel de salario también está directamente relacionada con la inflación. Así como hay una corriente inflacionaria, alcista, cuando la hay, la conocemos bien y sabemos cuáles son los factores y los hechos que a veces se escapan del mismo, que tiene que ver más con una cuestión de psicología económica o de aprovechamiento de las circunstancias. Cuando hay, como intenta decir el Ministro Massa, una corriente descendiente de la inflación con los últimos números, bueno, conocimos esta semana que no hay un retoque, por ejemplo, de las tasas de interés. ¿Esa corriente descendiente también lleva esa misma inercia? Bueno, yo primero diría que efectivamente estamos en una senda alta de inflación y que al menos el último dato es un dato mejor que el anterior y esto es una obviedad. Ahora bien, la inercia inflacionaria viene de problemas externos e internos y lo que yo estoy notando es que en esa inercia inflacionaria, como suele ocurrir, hay sectores que pierden mucho y sectores que ganan mucho. Uno tiende a creer que cuando hay inflación todos perdemos y todos vamos atrás de ese problema y esto no es cierto. Hay sectores concentrados que efectivamente obtienen mayor rentabilidad por esa situación inflacionaria. También hay que reconocer que hay sectores que en la economía formal, hoy con el poder de negociación y con la negociación paritaria están recuperando ingresos. Porque cuando nosotros miramos que efectivamente la mayoría de la población se encuentra con un salario que no alcanza para cubrir canasta de alimentos, esto no significa que todo el mundo está así. Si no, no estaríamos discutiendo. Por ejemplo, la otra medida del gobierno que es la de aumentar el piso de ganancias. Hay una razón detrás de la medida que anuncia Massa de subir el piso de ganancias que tiene que ver que hay sectores que efectivamente están recomponiendo ingresos y los sectores más altos son los que tienden a recomponer más fácil ese ingreso. Bueno, de hecho ya hubo sindicatos que plantearon que los 330.000 a los que llegaría el piso de ganancias no es suficiente, que por lo menos tendría que ser 360.000. Pero repetimos varias veces la palabra inflación. ¿Cómo se controla la inflación? Venimos de un 6,2%, si bien se habla de una desaceleración de acá a fin de año, sigue siendo un índice muy alto. ¿Cómo se ataca la inflación? Sí, yo ahí diría, primero hay que entender que la inflación la vamos a tener que atacar en alguna cuota o en alguna parte porque hay un índice inflacionario que viene de afuera. Cuando nosotros miramos lo que pasa en el mundo entero con la problemática de inflación y el efecto que tiene la guerra y la pospandemia en esa inflación, sobre eso es muy difícil actuar. Estados Unidos que está levantando tasas de interés de manera sostenida no logra frenar la inercia inflacionaria en un país que no tiene una tradición de inflación tan alta. Y llama la atención de que el dólar no esté acompañando esto, ¿no? ¿Por qué? En Argentina, por el acuerdo con el fondo. Si hay una idea de que el dólar acompañe el proceso inflacionario y no quede muy rezagado y de hecho si lo miramos en perspectiva desde el acuerdo, desde que se aprueba el acuerdo con el fondo allá por el mes de febrero, marzo, el dólar empezó a acompañar mucho más cerca a la inflación. Siempre por debajo, porque eso es una clave. En la medida que el dólar no devalúa por encima de la inflación, no actúa como motor de esa inflación, pero tampoco está actuando como ancla. De hecho, eso tampoco funcionó como ancla inflacionaria cuando el dólar iba muy retrasado. Pero es eso. Y, Martín, vuelvo al tema inflación y al tema precio, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Porque a la hora de comprar alimentos, digamos, uno va al supermercado, va al almacén de barrio, habla con el almacenero y le dice, mira, la verdad es que la harina volvió a aumentar, el aceite volvió a aumentar, más allá del impacto internacional, digamos. ¿Cómo se acompañan esos controles para que efectivamente casi no sea diario el incremento en los productos de la canasta básica? Bueno, yo creo que hay que actuar en... Sanciones, digamos. Este fin de semana nos enteramos que grandes supermercados han sido multados con, bueno, sanciones millonarias por, entre otras cosas, no cumplir el precio cuidado. Pero la verdad es que los precios siguen aumentando y comer hay que comer. Entonces, ¿cómo se actúa? Yo creo, digo, no tengo recetas mágicas para esto, pero yo apuntaría tres caminos en paralelo. Uno, un poder de control mucho más significativo respecto a los formadores de precios para evitar que esto que estás diciendo se sostenga. Porque efectivamente vos podés plantear un montón de multas por incumplimiento, pero en el medio el incumplimiento se dio durante mucho tiempo y entonces el impacto sobre precios lo tuviste abiertamente. La segunda cuestión que la planteó no Máximo Kirchner, sino el viceministro de Economía Actual, Rubinstein, hay que meterse a mirar la rentabilidad empresarial. Si cuando vos te fijás, las grandes empresas de alimentos, el margen de rentabilidad que vienen teniendo, sobre todo en lo que va del año, para poner solo un ejemplo, en cinco empresas alimenticias que estuvimos mirando, entre ellas una de las más significativas de la Argentina y de la región, la rentabilidad en dólares creció en lo que va del año un 22% en relación con el año pasado. Y esto necesariamente hay que mirarlo. ¿Y qué es meterse en la rentabilidad de las empresas? ¿Qué implica? Cuestionar el límite de rentabilidad. Si vos mirás lo que pasa en el mundo entero, ya que hay algunos sectores que les gusta mirar cómo funcionan las situaciones en otros países, un margen de rentabilidad del 22%, y estoy hablando solamente en un semestre, para una empresa alimenticia es un exceso para cualquier país desarrollado del mundo europeo. 3, 4% sería un margen de rentabilidad normal. Hay una época argentina que es luchar contra la inflación, porque más allá del contexto internacional es una epidemia que tenemos los argentinos prácticamente desde hace cinco décadas. Hay un instrumento que es importante, que es la presión social sobre los precios, el control social de los precios. Y daría la sensación que hay en este momento un efecto de resignación. Ya la gente perdió el control de lo que valen las cosas y se aferra al paradigma de, ¿puedo comprar esto o no lo puedo comprar? ¿Compro hasta acá? ¿Puedo comprar hasta acá? Ya no hay, me da la sensación de esa presión social sobre los formadores de precios. Sí, es que de hecho acompaña una situación que es la que yo creo explica hoy, la única que explica realmente la inflación, que es la de la inercia especulativa. Los sectores formadores de precios, como creen que va a seguir habiendo inflación, siguen aumentando y esto es un derrotero que no se interrumpe. No hay una explicación objetiva detrás del aumento de precios. No es ni el aumento de precios internacionales, porque de hecho están bajando. No es el conflicto internacional Ucrania-Rusia, porque de hecho hay comercio de commodities en ese contexto. No es el precio de la energía, porque también está en descenso. No es la expectativa de la devaluación. No es que nos estamos quedando sin reservas y por eso hay una expectativa de devaluación y proyectan eso en un aumento de precios. No hay una explicación objetiva detrás de la escalada de precios que se viene dando en los últimos meses. Entonces lo que hay que decir es, hay inercia especulativa. Hay formadores de precios que creen que va a haber aumento de precios y de manera preventiva aumentan sus precios. Y lo que generan es esto que vos decís, la dinámica de seguir sosteniendo esa reproducción. Ahora, por ahí me lo ponemos toda la camiseta argentina, pero evidentemente a la hora de, en el todo de los días, la camiseta argentina la tienen puesta algunos, nada más. Sí, sí. Yo creo que, me parece que, para ir retomando un poco lo que hablamos al principio, lo que hace falta además de la cuestión inflacionaria es pensar cómo hacer para revertir la situación de la población. Porque necesariamente los bonos o el cambio en ganancias ponen evidencia que hay una sociedad que mayoritariamente está corriendo de atrás contra la inflación. Entonces nosotros venimos planteando hace rato la necesidad de una discusión de fondo sobre un decreto de suma fija que recupere poder de compra en el corto plazo. Sino, independientemente de la capacidad de negociación, si hay gremios que han cerrado paritarias arriba del 90% con revisión en diciembre, algún otro gremio ya cerró con paritarias arriba del 100 para enero del año que viene, como es el caso de seguros. Ahora bien, los sectores informales, los sectores no registrados, los sectores que no tienen gremios con un poder de reclamo tan significativo, son sectores que mes a mes ven perdiendo capacidad de compra. Entonces la única forma es un decreto que actualice salarios. Gracias.